Ana Bárbara es una de las famosas que pasa de los 50 años y sigue presumiendo silueta de veinteañera como lo demostró con el atuendo que llevó recientemente a un importante evento y replicó en sus redes con el que lució unas sensuales medias de látex y un extravagante look. La reina grupera es una de las artistas favoritas del género regional mexicano y en próximos días sus fans la podrán también ver como crítica en la Academia 20 Años programa en el que se espera verla con los atuendos más modernos, atrevidos y sensuales. Ana Bárbara roba miradas en extravagante look. Fue la noche de este martes cuando Ana Bárbara publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en la que se le ve luciendo su curvilínea figura en un vestido verde que combinó con lencería negra y zapatillas del mismo tono, las cuales combinó con unas modernas medias del mismo tono. El día de ayer llegando a la rueda de prensa arroba la academia tv no se pierdan el gran estreno este 12 de junio por arroba azteca uno emocionada de ser almohadilla crítico almohadilla academia 20 años escribió la intérprete que se unirá a uno de los programas que ha generado muchas polémicas y contará con Horacio Villalobos, Lolita Cortés y Arturo López Gavito como jueces. En las imágenes que Ana Bárbara compartió, se le puede ver luciendo un extravagante vestido en tela brillante, el cual utilizó como si fuera una bata pues dejó ver debajo una coqueta lencería con panty negra y brasier de brillantes, look que complementó con un cinturón, zapatillas de charol y medias de látex. Originaria de Río Verde, San Luis Potosí, la bella cantante demostró con su atrevido outfit que la edad no importa cuando se trata de estar a la moda, dando cátedra de estilo para mujeres que como ella pasan de los 50 años, pues sin duda con cada uno de sus atuendos se ve espectacular. La intérprete de temas como Bandido y Lobusque se incorpora de nuevo a un reality, luego de ser juez, durante varias temporadas del programa Tengo Talento, Mucho Talento, en el que se lució con los atuendos más chiqui y atrevidos, por lo que sus fans esperan que la academia haga lo mismo. ¡Suscríbete al canal!